Ley 2.15 de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3.03 de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Para la exposición de esta modificación, por el Consejo de Gobierno, sobre las razones de la promulgación, tiene la palabra la señora consejera, señora Tomás Olivares. Gracias, señora presidenta. Señor presidente de la Comunidad Autónoma, compañeros del Consejo de Gobierno, representantes del Comité Regional de Personas con Discapacidad, CERMI, de la Red de Lucha contra la Pobreza, EAPN, de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Personas Mayores del Sector no Lucrativo, LARES, de las asociaciones que atienden a menores, en definitiva, representantes del tercer sector social de la Región de Murcia. Señora presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, señorías, comparezco hoy ante esta Asamblea Regional, que es la máxima expresión de la soberanía de esta región, como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, para presentarles a sus señorías el Decreto Ley 2 barra 2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3 barra 2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Hasta hace unos meses la fórmula empleada por el Instituto Murciano de Acción Social y más y la Dirección General de Política Social era la de contratar directamente con las organizaciones sin ánimo de lucro, las plazas de atención a personas con discapacidad, personas mayores, menores y personas en exclusión social. Estos contratos habían derivado de antiguos convenios con estas organizaciones que venían gestionando estos servicios con unos niveles de calidad y rigor dignos de elogio, algunas de ellas más de treinta años. Organizaciones sin ánimo de lucro, como Odismo, Integra, Tocaos del Ala, Torre Nazaré o la propia FANDIF que atienden a personas con discapacidad física. Organizaciones sin ánimo de lucro, como Afapade, Airemar, Alfa, Ampi, Apandis, Ascon, Ascopas, Asido Cartagena, Aspajunide, Aspapros, Asprodes, Asido Murcia, Astrade, Astrapace, Astus, Zeón, Fundau, Fundación Afín, Intedis, Nueva Fundación Los Albares, Prometeo o Urci, que atienden a personas con discapacidad intelectual. Organizaciones sin ánimo de lucro, como Afemac, Afemar, Afence, Afenor, Afento, Afemi, Afes, Afesmo, Apices, Asofen, Cáritas o Jesús Abandonado, que atienden a personas con enfermedad mental. Organizaciones sin ánimo de lucro, como Mensajeros de la Paz, Hermanas de la Sagrada Familia, Orden Franciscana, Siervas de San María Josefa o Cáritas, que atienden a personas mayores. Organizaciones sin ánimo de lucro, como Leiva o Belén, Nuevo Futuro, Arcos del Castillo, Orden Franciscana, Hermanas Paulas, Fundación Diagrama o Cefis, que atienden a menores. Organizaciones sin ánimo de lucro, como Columbares, Cepaín, Cáritas, Rais, Beto o Blatas, Acen, Proyecto Abraham o Cruz Roja, que atienden a personas en exclusión. Todas estas organizaciones sin ánimo de lucro renovaban anualmente los contratos con el IMAS y con la Dirección General de Política Social, lo que suponía una garantía para estas organizaciones y, especialmente, para las personas atendidas en los centros que estas gestionan. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Contratos del sector público, que establece que todos los contratos deben salir a licitación pública, rompe con la dinámica que hasta el año pasado había asegurado un modelo de colaboración público-privada que funcionaba perfectamente. Todas las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro pidieron durante la campaña electoral al candidato entonces y ahora presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, una solución inmediata que permitiera mantener la colaboración de la Administración pública con las entidades del tercer sector. Y ese fue el primer encargo que nos hizo el presidente al Consejo de Gobierno y, de manera particular, a esta consejera que les habla. El mismo día que el equipo de mi consejería tomaba posesión y, a continuación del acto, nos reuníamos con la plataforma del tercer sector, presidida por don Diego Cruzado, al que acompañaban los representantes del CERMI, Cruz Roja, Cáritas, ONCE y la plataforma de voluntariado. En dicha reunión se nos vuelve a demandar que demos una solución urgente a un problema que, a medida que pasaban los días, se agravaba, con la finalización de muchos contratos en el mes de septiembre y de todos en el mes de diciembre. Empezamos a trabajar junto con el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, y, de manera directa, con el interventor general Eduardo Garro, en la búsqueda de una solución inmediata que protegiera a las personas más importantes para este Gobierno, las personas más vulnerables. Porque, señorías, estamos hablando de 5.857 personas con dependencia, mayores y personas con discapacidad, cuyas plazas están gestionadas en la actualidad por estas ONG. Estamos hablando de 200 menores con medidas de protección y de 123 menores sujetos a medidas judiciales. Estamos hablando de más de 1.000 personas en exclusión social que son atendidas en las 186 plazas existentes en pisos de acogida y albergues. Estamos hablando de 3.700 niños que reciben atención temprana mediante la modalidad de subvención y que van a pasar a recibirla mediante concierto social. Estamos hablando, señorías, no de individuos, ni de sujetos, ni de usuarios. Estamos hablando de personas. Y, porque estamos hablando de personas, este decreto-ley es fruto de esa colaboración entre la sociedad civil y la Administración pública. Participación que queda garantizada no solo en la etapa de planificación, sino también en la propia implementación y gestión de los servicios sociales. Creemos firmemente que el decreto que presentamos para su convalidación presenta grandes ventajas y es que va a permitir a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y a los ayuntamientos de la región reforzar el derecho de la iniciativa privada, pero sin ánimo de lucro, en la prestación de servicios sociales a través de fórmulas de gestión, como el concierto social o los convenios de colaboración para aquellas actuaciones que, por su complejidad, urgencia o carácter experimentar, así lo requieran. Pero, sobre todo, este decreto nos permite tratar a las entidades sociales como lo que son, organizaciones que en sus fines no figura el beneficio económico, sino solo el beneficio social. Dicho de otra forma, la Administración podrá firmar con cada una de las organizaciones sociales un concierto para financiar las plazas de los diferentes servicios que están atendiendo en la actualidad, sin necesidad de abrir un proceso de adjudicación pública, tal y como se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público. Pero lo más importante es que no se tendrá en cuenta la oferta de menor precio como la más ventajosa, sino otros aspectos fundamentales, como la calidad de la atención prestada a las personas. Estas fórmulas de concertación vienen amparadas por las directivas europeas y ya se han empezado a aplicar en otras comunidades autónomas, en tres, Baleares, Asturias y País Vasco. Señorías, este decreto nace con el respaldo de CERMI, EAPN y LARES. Beneficia a todas las entidades con fines sociales y dará seguridad jurídica –que es de lo que se trata– de dar seguridad jurídica al excelente trabajo que realizan con los colectivos más desfavorecidos. Señorías, les he hablado de las bondades del decreto. Permítanme ahora que les explique rápidamente cómo se articula la principal novedad del sistema de servicios sociales de la región de Murcia, el concierto social. Desde el pasado 8 de agosto, la Consejería de Familia ha guardado oportunidades y los 45 ayuntamientos de la región disponen de cuatro fórmulas para prestar los servicios sociales que les correspondan según sus competencias. Estas cuatro fórmulas son la primera, la gestión directa. La segunda, la gestión indirecta en el marco general de la normativa de la contratación del sector público. La tercera, la celebración de conciertos sociales con entidades privadas con o sin ánimo de lucro, que el propio decreto define como prestación de servicios sociales públicos a través de terceros cuya financiación, acceso y control sean públicos. Y, por último, la firma de convenios con entidades privadas en ánimo de lucro en los términos recogidos en la ley y como medida excepcional. La prestación de los servicios sociales de su competencia en los supuestos en que, por razones de urgencia, la singularidad del servicio o la prestación de que se trate o su carácter innovador o experimental aconsejen la no aplicación del régimen de concierto y así se motive. Las actuaciones que pueden ser objeto de concertación se refieren a la reserva y ocupación de plazas para uso exclusivo por las personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, cuyo acceso será autorizado por las Administraciones públicas competentes mediante los criterios establecidos. Y también se refieren a la gestión integral de prestaciones de servicios o de centros. De otra parte, en el nuevo marco, las entidades para optar a concierto social se les exigirá haber obtenido la autorización administrativa o la acreditación necesaria para la prestación de ese servicio. Estar inscritas en el registro de entidades, centros y servicios sociales. Acreditar disposición y medios técnicos y profesionales suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de confirmación del concierto. Acreditar el cumplimiento de cualquier otra normativa que le pueda ser de aplicación y acreditar experiencia. Hay que acreditar experiencia en la atención al colectivo al que se dirige el objeto del concierto por un plazo de tiempo que fijará el órgano competente para aprobar los conciertos sociales. Del mismo modo, el concierto obligará al titular de la entidad concertada a la prestación del servicio o provisión de plazas en los términos estipulados en acuerdo y de resto de la normativa asistente para el servicio o centro objeto de concierto desde el momento de su suscripción. Además, establece la posibilidad de suscribir un único concierto para la reserva y la ocupación de plazas en varios centros o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios, cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular. Esta suscripción se efectuará en las condiciones que se determinen por su normativa de desarrollo, por esa orden que se desarrollará y que ya está ese borrador en todas las organizaciones sociales, también el Colegio de Trabajadores Sociales, y que vamos a recoger todas las propuestas que ellos nos hagan llegar. Según recoge la normativa, la duración del concierto social será el convenio por las partes prorrogable de mutuo acuerdo siempre antes de su finalización y no podrá exceder de diez años. Los conciertos sociales son una herramienta flexible en tanto en cuanto permitirán su modificación cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades. En el caso de los servicios de precio concertado, se aplicará el régimen de precios públicos, por lo que en ningún caso la entidad concertadora podrá exigir el pago de un precio distinto al precio público. Y lo que es más importante, no se podrán ofertar precios más bajos, asegurando de este modo que la atención a las personas tendrán la calidad que merecen. Como ven, señorías, la introducción del concierto social en el sistema de servicios sociales de la región de Murcia supone una herramienta que permite dinamizar y agilizar la prestación de servicios y garantizar los mismos, priorizando que sean gestionados y prestados por entidades sin ánimo de lucro, buscando la excelencia del servicio, del trato personal y el interés y el bienestar de los usuarios finales. El CERMI estatal, que no ofrece duda alguna sobre su independencia, instaba a seguir el ejemplo del Gobierno de la región de Murcia en esta publicación que me van a permitir que pase a leer. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, instó este lunes, es el 10 de agosto, a las comunidades autónomas a seguir el ejemplo de la región de Murcia, cuyo Gobierno ha aprobado un decreto ley que modifica la Ley Regional de Servicios Sociales para regular el concierto social como nueva modalidad de gestión de dichos servicios. Según el CERMI, las fórmulas tradicionales vigentes de contratación pública, aplicadas con generalidad por las comunidades autónomas, tanto como el concurso, la subasta, la subvención, el convenio, no son en absoluto adecuadas para la gestión de servicios sociales de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Por ello, destaca que el nuevo Gobierno murciano, a impulso de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha promovido este cambio por la vía de urgencia para evitar las grandes dificultades que la normativa de contratación pública estaba ocasionando a las entidades sin ánimo de lucro que gestionan servicios sociales. Señorías, estoy convencida de que este decreto se va a aprobar por unanimidad, porque es lo que nos pide la sociedad civil. Las organizaciones sin ánimo de lucro que tanto han sufrido durante estos meses y que ahora comprueban con esperanza que el compromiso de este Gobierno va más allá de las palabras, quieren que sus representantes estén a la altura y actúen por encima de siglas y colores. Termino mi intervención agradeciendo la importantísima y necesaria labor que llevan a cabo las organizaciones del tercer sector en la región de Murcia, con las que vamos a seguir trabajando codo con codo durante toda esta legislatura. También quiero reconocer el excelente trabajo que realizan los profesionales que prestan sus servicios en los diferentes centros que gestionan estas ONG. Y, por supuesto, mi gratitud a los voluntarios y a los familiares que tantas horas dedican con la única retribución de una sonrisa, aunque esa sonrisa no tenga precio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tomás. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora presidenta y miembros de la mesa, señor presidente, señoras consejeras, señor consejero, representantes del tercer sector y invitados y asistentes de esta sesión. El Gobierno de la región de Murcia trae a esta Cámara un decreto ley del Sistema de Servicios Sociales de la región de Murcia a los efectos de su convalidación. Esta modificación tiene un alcance y pretensiones que afecta a la relación entre la Administración regional de Murcia y las entidades que operan en materia de servicios sociales que se prestan a nuestros ciudadanos. Si esta regulación es necesaria, aplaudamos el hecho de que, doce años después de la aprobación de la Ley 3.2003 del Gobierno del Partido Popular se haya animado a semejante esfuerzo. El PSRM ha constatado en este último mes que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha contactado con entidades del sector, digamos entre comillas, para afinar el contenido de este decreto ley. ¿Pero era necesaria esta regulación? ¿Esta que ustedes traen a la Asamblea Regional? Vamos a ver. Las argumentaciones que ustedes usan en el preámbulo del texto que traen son el más claro ejemplo del viejo latinajo de la excusatio non petita, o en cristiano lo mismo que me dice mi hijo pequeño cuando le pillo jugando a marcianos en horas de estudio. No hay por dónde agarrarlo. ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan con un texto legal sobre consideraciones tan evanescentes que les permiten, que le permiten arrogarse competencias en asuntos que necesitan forzosamente una norma de transposición del Gobierno de España? Y cómo afirman con esa falsa candidez colegial que en otras comunidades lo han hecho, Baleares de la que han hecho el corta y pega, País Vasco y Asturias, igual me dejo alguna, y a la espera de que el Gobierno de España haga lo propio, cito textualmente de su decreto ley, se puede considerar que la comunidad autónoma de la región de Murcia tiene competencias para aprobar. Se puede considerar que tiene por objeto establecer las cuatro formas de organización de la gestión de los servicios sociales. ¿Qué les estorba a ustedes de la actual ley de contratos? ¿Qué se esconde detrás de esa huida del derecho administrativo? Veamos. Ustedes, a fecha de las anteriores elecciones regionales, esas que le han hecho perder la mayoría aplastante, tenían gran parte de los contratos que le relacionaban con las empresas del sector prácticamente vencidos, como ha dicho usted muy bien, señora Tomás. Algunas llevaban trabajando para el Gobierno de la región un año sin cobrar y con el contrato vencido, como es el caso de la residencia de Lorca, que han terminado pagando en julio de 2015 y con graves problemas jurídicos. ¿Qué les impedía a ustedes generar un contrato de servicios como el que previene la ley de contratos y despachar el asunto hasta que se produjeran las condiciones necesarias para alumbrar un nuevo marco de relaciones? Mientras, en el terreno contractual, esperar a que se fijaran las actuaciones de transposición de la norma comunitaria para todo el territorio del Estado español, que, me consta, ya trabaja en la transposición de la directiva europea, cuyo plazo vence el 18 de abril de 2016. ¿Cuánto les escoció la serie de reparos que le hicieron la intervención general y los servicios jurídicos cuando les pararon en seco sus pretensiones de hacer contratos casi eternos mediante contratos de gestión de servicios el pasado 2014? ¿Cuál es el interés general de los ciudadanos de esta región para que ustedes actúen con agosticidad y alevosía sin recurrir a un proyecto de ley meditado y enriquecido con las aportaciones de todos? Porque estamos hablando de personas, señora Violante, como usted ha dicho, pero también estamos hablando de leyes. Y esa normativa europea afirma muy claramente que no se podrá saltar en ningún caso esa ley de contratos del sector público. ¿No se dan ustedes cuenta que, actuando de esta manera y en esos plazos, sobre algo tan sensible como es la atención a nuestros mayores y discapacitados, eliminan la posibilidad de que otros futuros gobiernos puedan decidir, por ejemplo, prestar esos servicios también desde la propia Administración? La pregunta es retórica. Ustedes sí se dan cuenta. Hay que afirmar que todas estas especialidades, las formas nuevas que proponen en su decreto, llamadas, concierto y convenio, al margen de la ley de contratos, se establecen con la urgente necesidad después de dejar vencer los contratos existentes. Saben que las entidades que prestan estos servicios hoy, las empresas del tercer sector, no tienen competencia. Señores, lo saben perfectamente. Son las empresas las que tienen que dar los servicios, porque son las que tenemos. No les estamos dando nada. Es lo que vienen haciendo y lo que tienen que hacer. La propia directiva europea se basa en que el mercado de servicios sociales en Europa es imposible. Habida cuenta que una empresa alemana o francesa no tiene residencias en Murcia. ¿Cómo pueden competir entonces? Tampoco podría hacerlo una de Albacete. Luego está el asunto cultural y las tradiciones y particularidades de cada Estado miembro que alude el considerando 54 de la directiva europea. Si no hay mercado, si no hay otras empresas, ¿a qué cuento viene un marco especial para los servicios sociales? ¿Cómo van a articular los controles si el reglamento que tienen que perfilar lo van a levantar sobre barro? Vuelven a hacer ustedes lo que mejor saben hacer, el trile. Pero esta vez se escudan en el tercer sector, que interponen con falsas promesas entre nuestra oposición y su manifiesta forma de trastornar lo que tocan. Precisamente por la responsabilidad y por el respeto que sentimos hacia todas las empresas y asociaciones del tercer sector, a las que usan y a veces exprimen sin ningún pudor, sí, sí, esas que hacen el trabajo que ustedes no han querido hacer, debemos criticar este disparate, al menos en la forma que lo presentan. Además, huyen, y creo que es lo más grave de su obligación de crear servicios propios en los que no creen. Por eso debemos cuestionar este disparate, al menos en la forma que lo presentan. Desde el PSOE tampoco renunciamos a que sea la propia Administración la que también ofrezca dichos servicios. No debemos cerrar la puerta a nuestros servicios públicos, porque aún más entendemos que todos tienen cabida y pueden ser complementarios. Podrían haber regularizado todas las situaciones contractuales pendientes mediante la actual ley de contratos y haber esperado a que el Gobierno de España, en ejercicio de sus competencias, establezca el nuevo marco para ese tipo de relaciones al albur de la Directiva 24-2014 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014. No tengan el descaro de hablar de urgente necesidad. Llevan doce años sin hacer nada. No teníamos el plan regional. Esas otras comunidades que usted dice que han hecho lo mismo sí que tenían planes regionales. La nuestra no, doce años. Si tienen tanta prisa, hagan un reglamento de la Ley 2003, de 10 de abril, de Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Incorporen en este el régimen de relaciones que los ciudadanos necesitan para que los encargos a terceros en la prestación de servicios sociales se haga con la calidad y las garantías que los murcianos merecen. Ese reglamento no decaerá ni se hundirá, como sí puede suceder con el invento que surgirá de este otro desafortunado artefacto en forma de decreto ley. Pero descubriríamos, si hicieran eso, que esa ley está obsoleta, que no responde a las necesidades actuales, que está quebrada por la mitad porque no tiene su principal referencia, un plan regional de servicios sociales. Esa era la gasolina con la que tenían que funcionar. Ahora la sociedad, con sus avances y la consiguiente exigencia de transversalidad de aquellos aspectos que han adquirido una notable importancia en cuanto a su protección jurídica, se encuentra con un instrumento legal obsoleto que el Gobierno del PP, con su preocupante desgana, no ha actualizado. Desde el año 2003 se ha avanzado en importantísimos derechos sociales para los ciudadanos de este país. En la época que ha gobernado el Partido Socialista se aprobaron la Ley de Igualdad y Trato entre Hombres y Mujeres, la Ley contra la Violencia Machista, la Ley de la Dependencia, entre otras. Son leyes transversales y muchos artículos de esas leyes tienen que desarrollarse a través de las políticas de servicios sociales y hacen necesario adaptar la ley regional a los servicios sociales, a los nuevos derechos conquistados. Pero les proponemos otra idea mejor, cuya paternidad ya se atribuyeron ustedes, en este caso maternidad. Elaboren una nueva ley de servicios sociales, como ya insistió que se haría usted misma, señora Tomás, el 2 de noviembre de 2011 en esta misma Cámara, en esta misma tribuna, porque así, decía usted, lo llevaban en su programa electoral. Una nueva ley. No querían entonces modificaciones, querían una nueva ley. Señora Tomás, ¿ya no la quieren? Una ley que pase los controles preceptivos, que podamos hacer entre todos, como tanto pregonan últimamente, porque el futuro no les pertenece en absoluto. A fin de cuentas, seremos compañeros y vecinos de Mecedora y Chal en alguna de estas residencias, a no mucho más tardar. Por esta razón, vamos a abstenernos a la convalidación de este decreto ley. Y les rogamos que, a la mayor brevedad, traigan a esta Cámara una proposición de ley de servicios sociales de la región de Murcia, donde podamos aportar nuestras mejores ideas con la participación de la sociedad y las organizaciones interesadas, real, real. Nos abstenemos también por responsabilidad, porque este decreto ley es muy, muy, muy mejorable. Respetamos el trabajo de las entidades del tercer sector, que aportan lo mejor de su ilusión por hacer más llevadero el sufrimiento, la soledad y los problemas que en un momento de la vida atenazan a nuestros ciudadanos. Pero no, no podemos ser cómplices de la falsa seguridad que ustedes le ofrecen. Falsa seguridad. No es cierta. Los únicos que ganan con este decreto ley son los gobernantes del Partido Popular, que verán aligerado de trabas y controles su trabajo, pero los riesgos que se pretenden evitar crearán escenarios mucho más peligrosos y, si no, al tiempo. El Partido Socialista de la región de Murcia, señora presidenta, pide la tramitación del decreto ley 2.015, de 6 de agosto, por el que se modifica la ley 3.003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la región de Murcia, como proyecto de ley y solicita a la presidencia la votación correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra a la señora García Navarro. Buenos días, señora presidenta, señorías. Creía que, después de la vuelta de vacaciones, lo primero que iba a hacer era felicitar al Partido Popular y a las entidades que hoy nos acompañan y que les saludo especialmente. Pero no, no es el caso. Creía que este verano se renovaba, se reformaba una ley que, como bien ha dicho también la compañera que acaba de intervenir, es necesario renovar, reformar, porque es obsoleta. Creía que se atendían las peticiones que vienen haciendo las entidades que prestan estos servicios. Pero no, no les puedo felicitar ni dar la enhorabuena por la manera en la que se ha reformado esta ley y por el contenido que tiene este real decreto que hoy aquí debatimos. Corría el mes de julio y el Partido Popular, su bancada, parecía que no era el de unos meses atrás. Ruptura total con el Gobierno de la vieja guardia. Hacían promesas y llenaban los periódicos con buenas intenciones. En la bancada del PP, que hablaban sobre el cambio que suponía el nuevo Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, transparencia, honestidad, participación, hasta el adjetivo nueva política, se atrevían a autoimponerse. Tras todas aquellas bonitas palabras de la campaña electoral, de la investidura de los primeros días de legislatura, nos encontramos con la cruda realidad, la realidad de un Gobierno del Partido Popular estancado, un Partido Popular empeñado en hacer políticas que son pura dinamita para el Estado del bienestar. En el día de hoy debatimos sobre unos servicios sociales que han venido sufriendo un deterioro y desmantelamiento en su gestión pública desde la modificación del artículo 135 de la Constitución española. Esta reforma supuso un cambio profundo no solo en la organización del sistema público de servicios sociales, sino que consagró una visión exclusivamente economicista. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señala que el municipalismo era una de las señas de identidad del sistema público de los servicios sociales, por lo que tenía de cercanía y proximidad a las necesidades sociales de la ciudadanía y por lo que las comunidades locales y de barrio tenían de ámbito básico de la intervención comunitaria. Los servicios sociales se vuelven ineficientes e ineficaces y esto es lo que nos tememos que va a ocurrir cuando dejen de prestar definitivamente estos servicios, las entidades locales y sean asumidos por la propia comunidad autónoma. Estas reformas eliminaron la posibilidad de que los vecinos de un municipio pudieran decidir organizar unos servicios sociales básicos de proximidad y propició que, convenientemente externalizados, pudieran convertirse en negocio para unos pocos. Ejemplo de ello son las actividades con la infancia, los PAI, que se habían llevado a cabo desde hacía años por organizaciones sociales sin ánimo de lucro de Murcia, que trabajan mano a mano con esos servicios sociales municipales, como la empresa Copedeco, con un gran bagaje de acción solidaria en nuestra región. Pues desde este año pasado han empezado a privatizarse descaradamente estos servicios, primero en Alcantarilla y ahora en Murcia, donde se están concediendo estos PAI a Ferrovial. Le sonará el nombre, ¿no? El impacto de la gestión de Ferrovial en esta área social es que algunos de esos proyectos se han quedado vacíos, sin niños, sin niñas, por la pésima gestión. Y, por otro lado, también están las condiciones laborales de contratación y de los salarios de los educadores y trabajadores sociales, unas condiciones precarias que, quizás, en el Colegio de Trabajadores Sociales tengan conocimiento de estas condiciones en las que están contratando a este personal. Esta reforma de la ley redujo la competencia municipal en materia de intervención social, pasando a ser competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Se perdió el carácter que hacía de estos servicios algo cercano, rápido y de utilidad. Con esta reforma se adivina el comienzo de un proceso privatizador, como se vislumbra también en la reforma de la Ley 3.2003, que hoy debatimos a través del Decreto Ley 2.2015. Una reforma que utiliza una fórmula de naturaleza y utilización excepcional, una potestad que tiene el Gobierno para dictar este tipo de normas que solo debería ejercer en casos de auténtica y extraordinaria, urgente necesidad, no ocupando así las funciones del Poder Legislativo. Y no queremos decir que esto no sea urgente, sino que hay tiempo como para que se pueda hacer una ley mucho mejor, sin la precipitación con la que se está llevando a cabo. Una reforma que no distingue entre entidades privadas con y sin ánimo de lucro. O, mejor dicho, que quiero ocultar en su articulado la puerta que se abre a las entidades privadas con ánimo de lucro. Porque sí, parece ser que se ha hablado con algunas entidades para hacer este decreto ley, pero no les han explicado bien la letra pequeña de este decreto ley. Y en ocasiones puede ser que solamente se quede esto en palabras, lo que sí está escrito es lo que es. La exposición de motivos solo nombran a las entidades sin fin de lucro, pero luego esa intención se trampea en el articulado y no se les otorga apenas preferencia respecto a las empresas que pretendan obtener beneficios a costa de los servicios públicos. También se podría haber incluido la opción de establecer conciertos con las entidades locales, solucionando así el problema que se plantea a partir de enero de 2016. Y es cierto que hay reformas en este sentido en otras comunidades autónomas, reformas similares, pero que lo hacen con una vocación clara e inequívoca de proteger a las entidades del tercer sector. A estas entidades, en estas reformas que se han hecho en otras comunidades, se les otorga un margen económico a su beneficio para la obtención de conciertos, convenios y contratos. Se les blinda concediéndoles el estatus de entidades de interés asistencial preferente, que ya está establecido, no sea falta decir que se les va a blindar cuando ya viene recogido en la propia ley 3.2003. Se protege a asociaciones muchas veces formadas a partir de la necesidad de cubrir un servicio que la propia Administración nunca ofreció. Se les defiende de los posibles actores interesados en colarse en la fila de los contratos públicos. Se les defiende de los que quieren acceder a ellos de manera oportunista para ganar dinero a costa de los servicios sociales públicos, sin aportar la experiencia, el prestigio ni el saber hacer que estas entidades aportan. Se les defiende de aquellos aprovechados que, con la ayuda de algún político, les premia algún favor del pasado, que, desde luego, no sería la primera vez que ocurriese aquí en la región de Murcia. Esas entidades sociales tan importantes en nuestro tejido social, a las que siempre les reconocemos su gran esfuerzo en el cumplimiento de su trabajo, pueden quedar desprotegidas con la convalidación intacta de este decretazo. Nosotros estamos con ellas porque nosotros estamos en ellas, dentro de ellas. Nuestros familiares y amigos forman parte de ellas. Unas entidades que vienen exigiendo desde hace tiempo solventar el problema de la inseguridad jurídica que actualmente tienen muchos de sus contratos, que ya dejaron de estar en vigor, pero que se les puede plantear uno nuevo y más grave a partir de ahora. La inexistencia obligada por la propia ley de un plan general de servicios sociales que identifique claramente las necesidades de todos los recursos que hoy se están prestando y la innumerable cantidad de servicios que actualmente no se prestan. Sin la aprobación de este plan, del que no tenemos noticia y al que no se hace mención en este decreto ley, muchos de esos nuevos contratos podrían ser considerados ilegales porque están sujetos a esta planificación, dejando en mantilla los esfuerzos de la Administración pública y, especialmente, los de todas las entidades. Un error que, sin duda, será aprovechado por muchos que están deseando hincarle el diente a la tarta. Un error que podría convertirse en dramático para muchos y que desprotege los servicios sociales de la región de Murcia y sus usuarios. A lo que obliga el artículo 25 de esta ley de servicios sociales es a que se establezcan dichos conciertos o convenios de acuerdo con la planificación general de los servicios sociales. Un plan regional que contendrá el diagnóstico de la situación social, un análisis y identificación de los problemas, los objetivos a alcanzar, el calendario general de actuaciones, los programas a desarrollar, los órganos encargados de su ejecución, los recursos que han de destinarse a su financiación, los mecanismos de evaluación sistemática y continuada de los distintos programas, garantizando así la participación social. Un plan que la propia ley de 2003 obligaba a redactar en menos de dos años y han pasado más de doce sin que ese plan se haya llevado a cabo. Y ahora, por vía decreto ley, justificado por razones de extraordinaria y urgente necesidad, la reforman para introducir cuestiones que ya estaban establecidas en la propia ley y no desarrollan lo urgente que es el plan. Un plan que no se renueva desde hace más de veinte años y que ninguno de los gobiernos del Partido Popular puso ni un gramo de esfuerzo por conseguir uno nuevo. Voy terminando, señora presidenta. Creíamos, sinceramente, señora consejera, que esta reforma era una modificación para dar la seguridad jurídica que hasta ahora no se tenía. En Podemos apostamos por la responsabilidad en la gestión de los servicios sociales para dar respuesta a las necesidades sociales con garantía de igualdad de acceso, de trato, de calidad en las prestaciones y las condiciones laborales de las personas que prestan estos servicios. Con un proyecto de ley en el que se hubiese incluido una prórroga de un año de los contratos celebrados con las entidades sin ánimo de lucro que actualmente prestan estos servicios y desarrollando durante este año la planificación general de los servicios sociales para poder concertar una gestión real y necesaria, se hubiese hecho una buena reforma. Esa es la vía que habría seguido un Gobierno que de verdad esté comprometido con los valores y el talante de la nueva política. Hubiera conseguido una verdadera seguridad jurídica para todas las entidades preocupadas por ello, sin perjuicio de los recursos prestados y, además, habría cumplido con el procedimiento que nos damos en una democracia. Por ello, Podemos solicita la tramitación, señora presidenta, como proyecto de ley de este decreto ley aprobado en verano, sin el debate, la transparencia y sin la participación real de los principales interesados, usuarios, entidades y ciudadanos, y, sobre todo, en el que se les pueda explicar muy bien la letra pequeña. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, presidente, señorías y a todos aquellos que hoy nos acompañan aquí en la Asamblea. Desde Ciudadanos queremos decir que el fondo que subyace tras este decreto, que persigue la participación de los usuarios de las entidades y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios, nos parece adecuado. Nos parece que va por el camino correcto. La ampliación de las posibles formas de gestión directa e indirecta con la contratación mediante el concierto social y el convenio de colaboración son, sin duda, al menos a nuestro entender, mejoras que van a crear más posibilidades y oportunidades para llevar a cabo experiencias de carácter innovador o experimental. Supone también la adecuación de nuestras leyes a los marcos y normativas de la Unión Europea, que prevé estas posibilidades, teniendo en cuenta la gran disparidad que hay a la hora de tratar los temas sociales, pues entre las muchas naciones que componemos Europa. Atravesamos momentos difíciles de crisis económica y los servicios sociales se hacen, si cabe, todavía en estos momentos más importantes. Es por ello que vamos a dar nuestro voto a favor de la convalidación de este decreto para que se ponga en funcionamiento cuanto antes. Pero también anuncio ya de antemano que vamos a votar a favor de la tramitación de este proyecto de ley por dos razones. La primera, porque hay aspectos que creemos que se pueden mejorar y ahora los voy enumerar. Y la segunda, porque en el corto tiempo que íbamos trabajando, que es un mes y medio más o menos, hagamos de volver a empezar, hemos comprobado cómo algunas mociones que han salido de esta Asamblea, que han sido aprobadas aquí, luego no son tenidas en cuenta por el Gobierno de esta región. Por lo tanto, me refiero a la ONCE, creemos que es mejor que cambiemos las leyes, que esas sí que a la fuerza tienen que tenerlas en cuenta, que hacer mociones que, por lo visto, muchas veces no son tenidas en cuenta. Bien, aspectos que creemos que se pueden mejorar en este decreto. El primero sería en cuanto a la valoración de los solicitantes de contrato. Hemos visto que sí, que efectivamente se dedica un apartado para ver todas las características que tienen que tener estos solicitantes de contrataciones, pero no hemos encontrado una referencia clara de qué aspectos se van a valorar de forma prioritaria a la hora de decidir quién debe ser al final el adjudicatario del contrato, sea cual sea la modalidad. Este aspecto, a nuestro entender, es absolutamente importante, sobre todo en un mercado globalizado, donde por encima de la mayoría de los criterios prima el de ahorro económico. Se está dando el caso de multinacionales dedicadas a infraestructuras, a obras, etcétera, que han encontrado un nicho en las políticas sociales y han creado departamentos para prestar esos servicios y concursan en estos concursos públicos. Por supuesto, nosotros no tenemos en absoluto nada en contra de que estas multinacionales se presenten a los concursos que vemos en el libre mercado, en la igualdad de oportunidades. Pero sí que es cierto que, dada la naturaleza extremadamente sensible de estas prestaciones, no olvidemos que estamos hablando de personas que además están en situación de máxima vulnerabilidad, es necesario que estos criterios de selección sean mucho más escrupulosos que para cualquier otro servicio. Las pequeñas organizaciones no pueden competir con estas grandes multinacionales, que además, una vez que consiguen los contratos, muchas veces lo que hacen es subcontratar o malcontratar. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Pues, normalmente, una merma en el servicio, una bajada de calidad que estas pequeñas organizaciones locales, entidades, asociaciones, etcétera, muchas veces venían realizando y con mucha más calidad. Por ello, vamos a proponer una serie de medidas que sirvan para que se priorice, sobre todo, la calidad por encima de ese ahorro económico. No voy a desgranar esas medidas, porque eso serán esas enmiendas que presentaremos para mejorar esta ley, pero la línea es calidad por encima de ahorro económico. Otro aspecto que queremos importante en cuanto a la asignación de conciertos es que hay empresas que no respetan el número de plazas contratadas, al menos anualmente. Es decir, que empiezan el servicio con un número de personas, pero luego despiden, vuelven a contratar. Es imposible creer que un servicio no se va a mermar o va a bajar de calidad si estamos contratando, despidiendo, volviendo a contratar, cambiando al personal que, a lo mejor, los beneficiarios ya conocían. Eso es una merma, sin duda, y hay que buscar alguna forma de que eso no ocurra. Otro tema es el importe de las plazas. Es decir, no existe ni en el decreto ni en ningún sitio algo que diga cómo se calcula el precio de las plazas que se contratan. El problema que tienen estas entidades es que lo que paga la Administración está muy por debajo, en ocasiones, de lo que es el coste real de esa plaza. Por ejemplo, pide una serie de profesionales, pero luego no paga realmente por el coste de esos profesionales que hay que tener para atender a esos beneficiarios. Y otro tema importante es el retraso. Ya lo han mencionado aquí. Efectivamente, hay entidades que han tenido que aguantar incluso un año, porque no se les pagaba. Y, claro, una entidad grande, una multinacional, pues eso lo aguanta estupendamente, no tiene ningún problema, pero una entidad pequeña, no sé, un convento de monjas que cuide niños, aguantar un año sin cobrar, pues es un perjuicio tremendo. Por lo tanto, hay que intentar también esos retrasos, acotarlos de manera que, pues no sé, llegar a un máximo, ahora que hablarlo, ya lo veremos, para que estas cosas no ocurran. Bueno, todos estos aspectos creemos que van a corregir, los vamos a presentar y van a mejorar la ley. Además, me consta que en el Partido Popular, la gente que lleva este tema, está de acuerdo que estas cosas son mejorables y son aceptables. Por lo tanto, creo que las prestaciones de los servicios sociales tienen que ir marcadas siempre con esa característica de más calidad asistencial por encima de ese ahorro económico. La amplia autonomía que concede este decreto, a la hora de llevar a cabo los conciertos y contrataciones, no tiene que servir para abrir una puerta al amiguismo. Estas modificaciones que vamos a presentar van a evitar, entre otras cosas, el que se creen empresas ex profeso, con el único fin de conseguir un contrato público, enriquecerse a costa de nuestro dinero y, lo que es peor, enriquecerse dando un mal servicio a esos beneficiarios. Ya para terminar, creemos que estas modificaciones son necesarias, van a mejorar la ley y esperamos que en su momento, cuando las presentamos, pues lleguemos a un acuerdo y sea aprobada por esta Cámara. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Molina López. Buenos días, señorías, presidente, consejero, consejera y, especialmente, a todo el público que hoy nos visita, dado el interés que suscita los temas que hoy se van a dictar. Es verdad que el Grupo Parlamentario Popular ha traído para convalidar un decreto ley y yo tengo que decir aquí públicamente que es que parece que por parte de algunos grupos parece que se está haciendo una barbaridad cuando viene recogido y regulado. La Asamblea Regional puede acordar el convalidar un decreto ley que se va a proceder hoy, pero también puede acordar, pues bueno, otra serie de procedimientos. Es chocante, por lo menos, escuchar a la portavoz del Partido Socialista, donde, pues bueno, hablan de las falsas promesas que se hacen al tercer sector. Yo no sé si, cuando en su momento se tramitó la ley de la dependencia, esa que, bueno, que era necesaria y que se tramitó con cierta prisa, que fue dejando a determinados sectores fuera, pues bueno, ahí, y mal dotada además económicamente, pues bueno, eso, pues posiblemente esas promesas sí que no fueran tan falsas y que dejó a mucha gente fuera, a muchas personas y a muchos colectivos fuera de la aprobación inicial y que después se ha ido mejorando con la aportación de todos. Porque eso es lo que se pretende, porque eso es lo que se pretende cuando hablamos de políticas sociales, lo que se pretende cuando intentamos llegar a personas que por su situación, pues tienen una situación desfavorecida y que además suelen ser esas mismas personas, sus propios familiares y las asociaciones las que mejor conocen las dificultades que tienen. Esas asociaciones, que se lo reconoce la norma, tienen la participación, siguiendo el principio de participación, tienen necesidad y mucho que aportar a las políticas sociales que desarrolle cualquier gobierno de cualquier signo político en nuestra comunidad. Y, especialmente, si hablamos de las políticas sociales, si hablamos fundamentalmente de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas en riesgo de exclusión. Hay asociaciones, hay personas que dedican su vida a la loable tarea de defender los derechos y reivindicar las necesidades que los usuarios de determinados centros y de determinados colectivos necesitan. Y, en ese sentido, creo que siempre se han encontrado con un Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que ha querido escuchar especialmente esas demandas. Esas demandas que han hecho que hace unos años se pusiera interés en que los centros y los servicios de atención a personas con algún tipo de discapacidad fueran llevados a cabo fundamentalmente por los propios colectivos, por asociaciones de padres, por asociaciones de afectados. Eso se ha venido haciendo en la Administración local, en la Administración regional. Y queremos seguir con ese trabajo. No hay falsas promesas, no hay falsas promesas. Nosotros no hay falsas promesas, señora portavoz del Partido Socialista. Yo entiendo que, tal y como ustedes lo plantean, a lo mejor lo entiendo mal, o nos cargamos a todas las asociaciones y entidades que ahora están prestando estos servicios, es usted lo que ha planteado. Hablan de un plan regional que es necesario, y es verdad, y usted cuenta a veces una parcialidad. Ese plan se solicitó, pero, claro, usted va de re para su terreno. Y aquí los más sociales y los más preocupados por las políticas sociales, pues, lógicamente, es el Partido Socialista. Pero es cuando ustedes están gobernando en el Gobierno central, cuando corren realmente riesgo las políticas sociales. Y lo he conseguido, y lo he conseguido, y lo he conseguido con otros gobiernos. Y le digo, le digo, el 1 de septiembre de 2011, para que vea que no somos tan parciales ni tan malos. El 1 de septiembre de 2011, el Partido Popular, a la mesa de la Asamblea Regional, metió una moción sobre elaboración del Plan Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Ese plan está terminado y está entregado en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Pero usted aquí viene y se pone en la tribuna y dice «Bueno, es que es necesario esto». Muy bien, bienvenida. Ya se ha hecho, está elaborado. Bien, bien. Hablando del plan. Hablando de la nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que aquí se ha comentado no solo por ustedes, sino también por otros grupos, también tengo que decir que el 24 de junio de este año, a la mesa de la Asamblea Regional, se presentó también una moción para elaborar una…, por parte del Partido Popular, para elaborar una nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia. ¿Es la promoción elaborada? Yo, de verdad, podemos hablar de las cuestiones técnicas, pero me interesa fundamentalmente porque aquí estamos, además, para mejorar determinadas situaciones, decretos y demás, también, evidentemente, para hacer política. Una nueva política de la que habla el Grupo Podemos. Yo no sé si la nueva política es no seguir el procedimiento parlamentario correcto, posiblemente sea esa. No sé si con eso quiere decir que, bueno, que en vez de hablarlo aquí, pues tengamos que repartir octavillas o repartir hojas informativas. Posiblemente esa sea la nueva forma de hacer política. A mí esa nueva forma, pensamos que, bueno, es su opción, pero que, evidentemente, no responde a los acuerdos que se quieren tomar. Y se quieren tomar por el Gobierno regional tomando medidas valientes y ampliando y mejorando, porque pensamos que con el decreto se mejoran las fórmulas que permiten a las entidades y organizaciones colaborar con la Administración en la gestión de los servicios sociales. Este decreto ofrece garantía y estabilidad a las entidades y organizaciones sociales y refuerza su papel como verdaderos canalizadores de los recursos de la Administración regional, poniendo a su disposición, además, para la atención a las personas y colectivos que lo necesiten, una serie de recursos y de seguridad jurídica que hasta ahora, en algunas ocasiones, ha estado en el aire. Esas entidades son las que realmente dan utilidad y trabajan con gran eficacia para que las ayudas cumplan su fin y lleguen realmente a quienes más lo necesitan. Y lo que ha hecho la comunidad autónoma es reforzar ese papel, ampliando las fórmulas de acceso a los recursos públicos. Es decir, reconocer un trabajo y ampliárselo y, además, facilitando ese acceso a recursos públicos. Se ha modificado la ley para atender a las demandas del tercer sector, facilitarle el acceso a las subvenciones y garantizar que puedan realizar su trabajo con más estabilidad. ¿Verdad que se reconocen varias formas de gestión? Gestión directa, gestión indirecta, el tema de los conciertos y el tema de los convenios. Aquí se hablaban de las grandes empresas. Las empresas tienen, evidentemente, su derecho. Pero es verdad que hay empresas que participan en todo. Participan en contratos educativos, participan en lo normal, está dentro de su objeto social. Tenemos que hacernos una pregunta, sin estar en contra ni muchísimo menos de que las empresas quieran ganar dinero. Es su objetivo. Da cierto miedo, cierto reparo a la hora de cuando se adjudica a una empresa que a lo mejor tiene su sede social, no sé, voy a poner un sitio lejano, en Galicia. Y cuando se tiene un problema en un centro de que los trabajadores no han comprado a lo mejor su nómina, pues uno tiene que ponerse al teléfono y hablar con un señor que no sabe si está en Galicia, si está en Madrid y que a lo mejor Molina de Segura o cualquier municipio de nuestra región, pues le suena chino, le suena chino y a lo mejor… Pues bueno, pues no tiene tanta prisa, porque a lo mejor tiene que pagar otra cosa en pagar los salarios de las personas que están allí trabajando. Eso no se produce, no se produce, salvo situaciones excepcionales, con asociaciones sin ánimo de lucro. No se suele producir. Y en el momento en que hay un problema, pues tienen… Yo creo que la Administración Pública tiene la suerte de poder contactar de forma inmediata. Además, son los mejores conocedores de la problemática de cada uno de sus usuarios, porque en la mayoría de los casos son centros donde el contrato que se da es familiar y donde el usuario recibe una atención completa, una atención completa regulada con un precio público. Yo quiero aquí, pues bueno, comentar que el precio público que se establece, para conocimiento pues también de diputados y diputadas, es lo que paga la Administración, no es lo que paga el usuario. El precio público que se establece hace referencia a una parte que, en base a su renta, tanto económica y de bienes, tiene que pagar el usuario. Entonces, hay usuarios que pagan por el mismo precio público. En ese sentido, cuando aquí se comenta, pues bueno, parece que han cambiado las tornas. Antes se acusaba al Partido Popular de que, bueno, siempre estábamos al lado de las empresas, de los poderosos. Ahora parece ser que han cambiado las cosas. Ahora queremos favorecer al tercer sector y, evidentemente, y el respaldo que tenemos ustedes parece ser que no lo ven. En ese sentido, yo entraré en las partes que en el decreto se van comentando. Voy a resaltar las más importantes. Que la iniciativa privada puede participar en la prestación de los servicios sociales. SEÑORA MOLINA, por favor, vaya a terminar. Sí, señora presidenta. Que la eficiencia, la calidad y los costes de servicio van a dar, van a ser mejores. Que la prioridad a la iniciativa privada, sin fin de lucro, que atienda fundamentalmente a las personas que socioeconómicamente están en una situación desfavorable. Y que, sobre todo, resalta la participación de los usuarios, de las entidades ciudadanas en la planificación y gestión de los servicios sociales, que también los usuarios pueden. En ese sentido, se ha presentado este decreto. En ese sentido, no tenemos ningún inconveniente en aceptar que se tramite a través de…, ya no solo con validar este decreto, sino, además, que se tramite como se ha pedido por parte de los grupos. Y agradecerles a las personas que hoy están aquí y que prestan servicios todos los días a personas que requieren de una atención integral. Y al Gobierno de la Región de Murcia, en la región de Murcia, por las iniciativas que se vienen presentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Molina. Aplausos. Pasamos a la votación para la convalidación, en su caso, del Decreto Ley 2, barra 2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3, barra 2003, de 10 de abril. Votos a favor. Aplausos. 25. 25. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 18. Le ruego a los diputados del Grupo Parlamentario Popular que, por favor, se abstengan de hacer manifestaciones. Por tanto, queda, en consecuencia, convalidado el Decreto Ley 2, barra 2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3, barra 2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la región de Murcia. Dado que los grupos parlamentarios socialistas, Podemos y Ciudadanos han pedido votación, por lo tanto, vamos a proceder a la votación para ver si se tramita como proyecto de ley. Aplausos. 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 Por unanimidad, el proyecto de ley se tramitará –el decreto ley se tramitará como proyecto de ley, por lo tanto, procede la apertura de un plazo de quince días para la presentación de enmiendas parciales y, en su caso, el posterior debate en la comisión correspondiente. En todo caso, les recuerdo que no cabe la presentación de enmiendas a la totalidad. Muy bien, pues damos por finalizado este punto del orden del día y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del reglamento, esta presidencia propone una modificación del orden del día del Pleno para incluir una declaración institucional suscrita por los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Se propone que se haga por asentimiento si no hay ningún grupo que se manifieste en contra. Por lo tanto, vamos a dar lectura, por el señor secretario, a la declaración institucional que han firmado los cuatro grupos parlamentarios.